Artesanos de todo el estado exigieron al gobernador Silván Aureoles Conejo que cumpla con los compromisos que dejó con el sector para impulsar la comercialización, lo anterior durante la ceremonia de premiación del concurso estatal de artesanías de noche de muertos que se llevó a cabo en este municipio, en donde al tomar la palabra en nombre de los artesanos, Emilia Reyes Oseguera pidió que se valore su trabajo. Emilia Reyes demandó que la situación de los artesanos es crítica, debido a que las ventas son bajas y la materia prima cada vez es más cara, por ello insistió en obtener el apoyo del gobierno. En su mensaje, el gobernador Silván Aureoles reconoció que se requiere de mayor apoyo real hacia los artesanos, por ello comprometió que se establecerán financiamientos y créditos a fondo perdido, así como otros apoyos. Finalmente, el presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Manuel Baez Ceja, celebró que se ha incrementado en un 14% el arribo de turismo a su localidad. Para respuesta, Lilia Martínez.